Ciudadanos denunciaron la presencia del que al parecer sería un lobo en cautiverio en el municipio de Río Negro. Cornare anunció que se está gestionando con laboratorio de los Estados Unidos una prueba genética para identificar si realmente el animal pertenece a esta especie. A través de este video, ciudadanos denunciaron la presencia de un lobo que estaría presuntamente en cautiverio en la vereda El Tablazo del municipio de Río Negro. La autoridad ambiental Cornare inició las indagaciones preliminares. Lo que nos dice el dueño de la finca es que se trata de un perro lobo checoslovaco que lo compró en Estados Unidos y que lo ingresó a través de un vuelo comercial en el aeropuerto José María Cordo. Entonces pues nosotros les pedimos los papeles, él dijo que los había extraviado. Con pruebas de genética se pretende determinar si el animal es un lobo y si habría ingresado de forma ilegal al país. Si ese laboratorio nos ofrece la posibilidad de hacer la prueba que necesitamos, pues vamos a hacer toda la gestión correspondiente para poder tomar la muestra y hacerla analizar. El animal estaría en buen estado de salud y continúa en custodia de los dueños. En caso de confirmarse que es un lobo, los propietarios deberán asumir la responsabilidad por tráfico de especies exóticas. Estudia inglés, clases presenciales o virtuales, sin cláusula de permanencia. Blendex 540-5000. Inscripciones hasta el 20 de enero.